A partir de este viernes primero de febrero y hasta el 15 de este mismo mes, corre el periodo de preinscripciones para educación básica en la entidad para el ciclo escolar 2019-2010, según lo dio a conocer la Secretaría de Educación Estatal. Es así que queda abierto y podrán los padres de familia acudir al plantel de su elección para inscribir a sus hijos en el nuevo nivel educativo al que van a ingresar. Los requisitos a cumplir para el ingreso a preescolar son tener 3, 4 o 5 años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2018, presentar original y copia de la CURP, acta de nacimiento, cartilla de vacunación, identificación oficial del padre, madre o tutor, y comprobante de domicilio. Para ingresar a nivel primaria, los infantes deberán tener 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2018 y presentar constancia de cursar tercer grado de preescolar, original y dos copias del acta de nacimiento reciente, cartilla de vacunación, la CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutor. Siguiendo con los requisitos, en el caso de quienes van a ingresar a secundaria, los jóvenes deben presentar original y copia de constancia de estar cursando sexto año de primaria, acta de nacimiento reciente, CURP y comprobante de domicilio. Para el caso de educación inicial, las inscripciones están abiertas durante el ciclo escolar, solo hay que acudir al centro educativo y presentar comprobante de pago de la madre, padre o tutor, constancia de trabajo que especifique el horario laboral de la madre, padre o tutor, acta de nacimiento del menor, CURP, cartilla de vacunación, estudios clínicos y cubrir la lista de material. Finalmente, para educación especial, las inscripciones están abiertas, todo el ciclo escolar también, por lo que se debe acudir al centro de atención múltiple, el CAMP, del interés de los padres, presentar una solicitud por escrito para la atención del servicio educativo. Ahí, acta de nacimiento y la CURP. Teresa de la Torre, respuesta.